Era el negro peregrino, sonero de tradición Siempre le canto a su heroica, alegrando el corazón En el sabor del tresillo, categoría mayor Inspirando por la noche, el romance, sí señor Sus notas guardan recuerdo, de mi lindo Veracruz Las playas se encuentran tristes, la gloria se lo llevó, negro Despacio Sonoro Los pollos dan homenaje, a ese negro sensación Por eso quiero invitarles que canten, subo a Huanco Arranca que me la llevo toda Despacio Sonoro Negro, elegante y fino, era David Peregrino Negro, David Peregrino Ay, como sonaba duro el tresillo Negro, elegante y fino, era David Peregrino Y vas al parque Zamora, no, 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 no No le encuentras con la trova, ya se fue Pero elegante y fino, era David Peregrino Caminados Despacio Sonoro Para La Huaca Para todos los barrios al cero de Veracruz Un mensaje de alta tensión Un mensaje de alta tensión Cuán despacio Sonoro Un negro, elegante y fino, era David Peregrino Peregrino Peregrino, peregrino, peregrino Ha llegado al final de tu camino Negro, elegante y fino, era David Peregrino Ya me voy, no me despido Ahí le dejo el guaguanto del legrito Negro, elegante y fino, era David Peregrino ¡Sacude! Que Dios te tenga en la gloria negro La trova de la cruzana ha perdido un gran valor Despacio Sonoro Que Dios te tenga en la gloria negro ¡Sacude! Que Dios te tenga en la gloria negro La trova de la cruzana ha perdido un gran valor